Música Está orientada a la venta e instalación de equipos de energía solar y equipos de calefacción por biomasa. Especialmente uno que tenemos patentado, que es una chimenea calefactora de leña por agua, que esta chimenea es capaz de calentar los regadores de una vivienda de hasta 300 metros y que tenemos patentado un modelo de utilidad sobre este aparato que permite la carga y limpieza desde el exterior. La innovación me va a facilitar el desarrollo de la promoción de este producto que es desconocido para todo el mundo, apoyo técnico que yo no tengo en este momento en mi pequeña empresa, referente a creación de páginas web, a creación de una tienda online, al uso de programas más eficientes de facturación, de presupuestos, de manejo de tablas de datos de clientes, aunque todo por hacer, pero bueno, por lo menos ya salgo con unos conceptos sobre los que puedo trabajar, empezar a trabajar. Vamos a ir paso por paso y poniendo orden a esos puntos principales y desarrollando punto por punto para que al final esto llegue a consolidarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!